Vale, y ahora vamos a ver, vamos a ver porque acabo de recordar algo que puede pasar por aquí Así que vamos a ir despacito Y vamos a ver Porque a esto lo vamos a lanzar con sigilo Y ahí tenemos un boss, gente, ahí tenemos un boss, creo que ya lo hemos alertado Al menos hemos alertado al boss, vale, sí, sí lo hemos alertado Y lo hemos alertado al arqueo que hay, al otro lado Voy a intentar perder el labro porque a este boss creo que se le puede hacer un punto de daño con sigilo Y sería mucho más fácil Así que vamos a intentar perder el labro De hecho, vamos a volver atrás del tema Vamos a ver, vamos a ver porque se viene el boss Y ya os aviso, el contraataque en Mikiri que hemos aprendido antes es importante para derrotar a este boss Así que vamos a ver, perdemos el agro, parece que este está todo correcto La clave creo que va a ser matar al arquero sin que Sin agrearlo y luego Estar colocado detrás del boss A ver si puedo matar al arquero sin agregar al boss, estaría de puta madre Se está acercando demasiado igualmente Igual puedo meterle el golpe vital sin matar al arquero Lo malo que va a gritar y les va a avisar Aparte por la derecha hay más enemigos Se queda mirando a la hierba, eso es malo O sea, a las plantitas Vale, ahora me da la espalda, creo que puedo hacerlo sin matar al arquero Ahí estamos Y aquí, vale, esto era un boss y le hemos quitado uno de los puntos vitales con sigilo Esta mecánica es importante en este juego porque no se repite en ninguno de los otros juegos de la saga Souls Que puedas utilizar mecánicas como esta para hacer la mitad de fácil en los bosses Y ahora aquí nos avisan Contrastar embestidas Las embestidas no se pueden parar Pero se pueden desviar El contraataque en Mikiri Que pues hemos ido a aprenderlo antes de que nos lo avisan Porque ya me acordaba de esto También contrastar las embestidas Y ejecutándolo con este todo Ya es mucho más la postura que desviando normalmente Ahora tengo que ver como se hacía el contraataque en Mikiri Porque no lo recuerdo Pero Primer punto de daño Realizado Tengo enemigos por la derecha Y un arquero por la izquierda Así que Mientras me pego con el boss Voy a tener que quitarme algunos enemigos Ah vale No había leído la segunda página Un fallo puede superar la muerte Es peligroso Aunque también para el enemigo B cuando impacte una embestida enemiga Contraataque en Mikiri Pisa la espada enemiga para cancelar la embestida Me inflige mucho daño a la postura O sea que cuando Venga una embestida enemiga Yo pulso B Y en teoría Haría este contraataque en Mikiri Vamos a ver si cuela Yo tengo que matar rápidamente Tengo que matar rápidamente al arquero Porque si no me va a estar jodiendo muchísimo Si no mato al arquero Me va a estar Jodiendo muchísimo Y a los adds en general Porque estoy He atraído a otro add De hecho no me quedan curaciones Bueno me quedan grajeas Pero No sabía si tirarlas ahora Era como demasiado Vale me he quitado Vale me he quitado uno de los adds Solo queda el arquero jodiendo al fondo Al cual podría Voy a Voy a marear al boss Y voy a ir a atacar al Al arquero Porque si no me va a joder muchísimo Lo malo es que Ahora tengo otro add aquí Pero es menos molesto Que el arquero Vamos a seguir mareando al boss Hasta que derroce a todos los adds Es otra forma de pelear Supongo Si no viene Viene primero el boss En vez de las F Voy a tirarme a grajeas Creo que lo puedo hacer En Al Al primer try Ahí tenía que hacer el contraataque Pero Vale me he matado Peleo muy mal ahora Peleo muy mal Tengo que Tengo que repillar El juego Repillar mecánicas Y demás Y aprender mucho mejor Porque de hecho Cuando jugaba antes Lo jugaba más como Bloodborne Que como Con la mecánica de la postura Y demás Así que vamos a hacerlo de antes Voy a matar Primero a este Y luego trataré de matar al arquero Y dar el punto El punto Vital Abrechando que el boss Está lejos El boss todavía no me ha visto Me ha visto alguno de los adds Pero el boss no Así que le puedo Le puedo enchufar Si no vienen los adds Le puedo Vale Ese adds Si que Sabe donde estoy Pero el boss todavía no me ha visto Lo voy a llevar aquí atrás Mientras el boss no venga Estamos de puta madre Ahí está Perfecto Vale Solo quedan Creo que dos Un add Un add a la derecha Y el boss Si consigo pelear Bueno Podría de hecho Tratar de matar primero al add Cuando el Nada voy a Voy a tratar de matarle al boss O sea De darle el El golpe Y tal Aunque el add Uff No sé No sé Creo que lo tengo muy fácil Ahora para darle el golpe mortal Al boss Así que lo voy a hacer Ahí estamos Y el add Todavía no me ha visto Ahí le voy a ver Su contra attack Vamos a ir hacia atrás Para no alertar al add Que está medio Está medio musca Pero todavía no me ha visto Mierda He alertado A los de atrás Oh eso es trágico Voy a matar a este Me quito uno encima El boss se acaba buggeado Con los de atrás Así que Me puedo permitir Irme hacia aquí Vale Más grajeas Está guay Y a ver si consigo perder El agro del resto De hecho Lo he buggeado aquí Ahí está Contra attack Me quiere Y le hemos dañado Muchísimo La postura De hecho Estaba arriesgando Porque su postura Estaba tan Tan dañada Que Estaba a punto de De matarlo Ahí estamos No le he hecho Contra attack En mi Pero le estaba Dañando Tanto la postura Que Conseguimos Derrotarlo A cuenta de Adoración Ya tenemos Dos Recordad que Con cuatro Podemos Eso es Si ofreces cuatro En un Nioh Esculptor Aumentarán tu Vitalidad Y postura Máximas Derrotamos Al boss Y Ha sido la segunda No sé De la primera Con lo cual No ha estado Todo lo bien Que podía estar Pero bueno Soy malísimo Tengo que Ir aprendiendo A jugar Este juego Y demás Porque Yo ya sabéis Que soy veterano De los souls Y demás Pero este Es relativamente Diferente Tengo que Estar más atento Con lo de la postura Y demás Y es algo Que tengo que aprender Espero a mi Bu de posesiones Y tenemos otro Ídolo del escultor Así que gente Vamos a Descansar por aquí Encontrado Ídolo del escultor Puta madre Hemos tenido Un boss derrotado En este En este Capítulo Y para el siguiente Capítulo Yo creo que Vamos a tener Quizá Otros dos Así que Gente muchas más Gracias por haber estado Por ahí Para la gente de YouTube Nos despedimos ya por aquí Así que hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!